Bienvenido Tonkatun, el día de hoy vamos a jugar mi primer partida en Rocket League y bueno aquí ya dice que superamos el primer encuentro pero pues yo prácticamente nada más en lo que lo dejé cargar y eso ya regresé y ya habían ganado mis compañeros así que pues bueno vamos a jugar nuestra primer partida en Rocket League me brinqué todo eso de la introducción, de la cinemática del principio que te enseñan como jugar pues para que no sea tan aburrido el primer video porque pues son cosas que muchos ya saben así que pues bueno vamos a jugar primero aquí a donde será bueno supongo que aquí debe de ser, es que supongo que puedes jugar en línea ¿no? competitivo, ah mira, juega en línea, torneos, bueno hay un montón de modos pero pues bueno juega en línea pero es que yo no tengo ni idea de cómo cómo jugar mi primer partida pues no sé qué sea esto, welcome to Rocket ok, ok, este es para mejorar tu vehículo ¿no? supongo nada más me escogí este vehículo y mira hay un montón de cosas pero a ver, casual, si lo vamos a jugar, estándar 3 contra 3 vamos a poner estándar ¿no? que supongo que es el free play ¿qué es esto? buscando y este juego también me lo descargué porque estaba gratis en la tienda de Ubisoft ¿de Ubisoft? no, de Epic Games y pues dije me lo voy a descargar ¿no? pero pues bueno vamos a ver si es que podemos ganar no sé ni los botones ¿sabes? no me sé ni los botones nada más vi que estaba ahí con el ratón y cosas así pero pues vamos a intentar por lo menos ganar nuestra primera partida aquí 3, 2, 1, 5 minutitos y comenzamos, ahí está mira, ya vi con cuál saltas creo que la cámara es fija no sé ni con cuál se activa el turbo, me pierdo a ver, a ver no, es que cómo, yo no sé cómo darle ¿sabes? mira, con este brincas es que en serio que es mi primera partidita ahí está, el primer puntito que nos meten mira, vamos a darle todo y vamos a mira, mira, ahí está yo no sé ni dónde andaba vamos a aventarnos por la pelota hacia lo loco y ya a ver qué pasa si ganamos pues qué bueno, si no, pues ni modo yo quería agarrar el turbo mira, es que me chocan mis propios compañeros y aquí ya me perdí va algo, es rápido el minijuego bueno, no el minijuego porque es un juego completo es relativamente rápido gol, ¿no? no entró no sé ni cómo es que no entró y es que la cámara la siento un poquito tiesa, ¿sabes? por el tema de que pues obviamente en GTA V ahí, entró sí, ahí está, ahí está marqué uno, bueno, por lo menos marqué uno siquiera el primer puntito es que de verdad me pierdo con la cámara se me hace un poquito incómoda no sé si se le pueda modificar eso sí, ya le toqué algunas cosas le modifiqué nada más el ajuste de la pantalla le subí un poquito los ajustes sí parece ser que no es un juego así tan tan pesado va bastante bien la tarjeta gráfica y el procesador así que y la RAM también no, no la llenan así que pues yo creo jejeje pues yo creo que está bien, ¿no? a ver y es que te juro que me super pierdo ahí, ahí, ahí está otro puntito uno más yo no sé no sé según yo estamos jugando en línea, ¿no? porque también como que los veo que se avientan más y yo de hecho es mi primer mi primer partido de cine competitivo pero bueno, también es un poquito casual así bueno, o sea, lo que voy es que no estamos con los superjugadores ya sabes a ver, no, es que no veo la pelota ay, 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 ya ya vi su sombra, ya no me había dado no me había dado cuenta no me había dado cuenta que en el piso también te marcan la sombra bueno, es que apenas lo estoy aprendiendo a jugar, obviamente ahí está no, es que ahí no llego es que es más fácil que lleguen todos los demás espérate, espérate no, no le tanteo todavía bien, pues no, es que ya le aplasto el turbo y lo quito no, mal, mal, mal sí, sí, luego me di cuenta no, punto sí nos vamos a hacer lo mismo vamos a intentar este vamos a intentar irnos por la pelota hacia lo loco y ya que sea lo que sea, ¿no? no, mal es que yo no sé por qué luego explota te juro que me pierdo a veces pensé que eran los naranjitas conmigo porque no sé a ver, a ver, a ver esos vienen hacia acá bueno, la pelota ya la tienen allá mira, hay que es que tengo miedo de que salga la pelota rebotada para acá ahí está no 30 segundos quedan no no, no, no no punto, ¿no? sí, sí, sí ahí está, punto bueno, por lo menos ya se le quedó esa actita mira, yo me metí pero no la atiné ahí está ese toquecito fue el definitivo bueno, no creo ya honestamente que ganemos nuestra primer partido el día de hoy en Rocket League marqué asistido bueno, alguien marcó ¿sabes? supuestamente es asistido en parte yo le di a ver, ya ahí voy esta sí la quiero ver mira, fue un toquecito fue perfecto el toque, ¿sabes? directito directito 3-3 vamos a darle 2 2 1 ahí está yo creo que aquí voy a jugar un poquito a la defensiva y vamos a intentar por lo menos ganar esta partida ahí está mira qué buena suerte ¿sabes? yo metí dos goles por lo menos en mi primera partida buenísimo 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 yo no sé tuve suerte yo creo que tuve suerte y es que sí, ¿sabes? los primeros instantes el primer tiempo el primer rato Tonkatun ahí está dos goles un jugador no leí cuantos creo que metieron uno y uno si no me equivoco presionan cualquier botón el segundo encuentro el segundo encuentro del día de hoy esperemos a que se conecten a que se terminen de conectar Tonkatun ahí estoy yo ya están todos listos dos uno a lo loco a lo loco a lo loco ahí está yo le doy yo le doy simplemente por darle jejeje yo soy naranja ¿verdad? hace ratito era azul es que ¿sabes? es que de verdad que me pierdo a ver, a ver no Tonquita gira un poquito extraño el coche en el aire como que gira mucho pero supongo que es como para darle ángulo es que mis compañeros son los ya me perdí ah ya la vi ya iba para allá ya iba ahí está jeje dos minutitos para marcar el primer gol ahí viene ahí viene heavy no sé qué fue heavy fue heavy ese creo que nada mal la tocó al último instante pero el que le dio el que le dio dirección fue heavy no sé qué vamos 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 y saltamos no 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 te juro que me pierdo a ver y es que hay que estar muy orale jejeje ese vio es súper loco ¿sabes? no Tonka dale dale jejeje ahí está mira mira si yo le iba a dar jejeje bueno pero fue bueno fue bueno y me esperé un poquito mira ahí yo salté ahí yo salté ahí le iba a tocar pero pues bueno me la ganó el compañero pero bueno no importa vamos uno ya dale así que ahí todos saltamos si es que te digo mi coche no está tuneado ni nada he visto que tiene ahí mejoras que le puedes hacer y pues obviamente supongo que le ayudarán en el desempeño ahí está según yo la salvé ¿no? sí 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 según yo la salvé buenísimo 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 no Tonka no ya se fue sí 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 lo vi es que cuando le das doble click con el ratón este te avienta para enfrente mira ahí pasé yo ahí pasé pero bueno está bien está bien 2-1 digo todavía chance vamos no no en serio en serio en serio mira ahí fue el saque rebotó si no le cayó buenísimo a 2 y vamos no no qué locura yo pasé de largo mira ahí voy ahí voy y no la atiné no la atiné ¿sabes? como pensé que no sé pensé que la iban a alcanzar dije en lo que me da es que aquí no la alcanzo mira aquí me voy a mantener mejor atrás y que mis compañeros vayan sí 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 por poquito por poquito 30 segundos quedan ahí está ya 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 ahí está ahí está buenísimo ya ahí está mira yo me quedé en la pared claro porque soy el el coche araña claro que sí mira el mío es el de hasta atrás ahora quedé hasta atrás bueno supongo que también tiene que ver con el desempeño nivel 4 alcanzado total 3200 es que todavía me pierdo no no tonka ese va a ser gol ese va a ser gol buenísima buenísima compañero y creo que se le ocurrió a mi compu que era buen momento para crashear no es que todavía me equivoco con los botones algo que está por aquí no es que mira pero por qué se cierra y bueno continuamos con la última partida del día de hoy porque a mi compu se le ocurrió que era buena idea crashearse ya cuando íbamos a mitad de partido íbamos ganando pero pues bueno esperemos que ya no suceda porque también ya lo volví a intentar y me volvió a crashear a ver y me equivoqué si 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 es que me equivoqué salí malísimo la pelota no la veo va atrás va atrás va atrás va atrás va atrás no nuestro propio compañero anotó nuestro propio compañero anotó mira el propio el azulito le dio a ver a ver tenemos que anotar tenemos que anotar porque si no esto se va a poner imposible ahí está si 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 la vi clarita la vi clarita vi que iban unos de lado mira ahí cuando lo tocó ese vi que salió de lado me dije ahí ese toquecito fue buenísimo buenísimo no no de puro milagrito de puro milagrito que estaba ahí el compañero ahí buenísimo buenísimo muy muy bueno ese si es que si la vi si la vi ahí yo no sé por qué ese se la empezó a llevar hacia allá yo no sé si está en contra o a favor pero ahí está buenísimo a ver espérate espérate y ahorita ya me sentí un poquito más a gusto en esta partida con los controles bueno aunque ganemos por un puntito aquí nos paramos ahí buenísimo con eso la tendríamos ganada y ganamos gracias a mis dos goles y pues espero te haya gustado este video si quieres ver más de rocket league pues dime mira y ese carro más sencillo el mío ni siquiera puede hacer cosas pero pues bueno ahí está ganamos las tres si no creo que ganamos las tres partidas es que en lo que reinicie y volví a iniciar el juego y iniciar la grabación se me olvidó pero bueno si quieres ver más de rocket league dímelo y para tenerlo en cuenta pues obviamente se vienen más de este divertidísimo juego que la verdad es que está muy muy bueno y nos espero que te haya gustado si fue así ya sabes dale like suscríbete comparte todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video adiós